Y al hilo de esta noticia, el secretario británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, afirma que la detención por parte de Irán de dos petroleros es completamente inaceptable, pero asegura que el Reino Unido no está considerando opciones militares. Hunt realizó estas declaraciones el viernes antes de reunirse con un equipo de respuesta ante emergencias para discutir posibles medidas. Uno de los petroleros de bandera británica ha sido llevado a la costa iraní tras ser abordado por cuatro embarcaciones y un helicóptero. El otro barco con bandera de Liberia pero de dueño británico fue visto por última vez rodeado de diez lanchas. Hay informes que señalan que ha sido liberado, pero este extremo no se ha confirmado. No hay nacionales británicos en ninguno de los petroleros. Hunt ha conversado sobre la situación con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Pompeo, pero no ha podido hablar con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Jafat Zarif. No buscamos opciones militares, buscamos una forma diplomática de resolver esta situación, pero tenemos muy claro que debe resolverse. La libertad de navegación en el Golfo es absolutamente esencial. Si se restringe dicha libertad de navegación, Irán es el que más pierde y va en favor de sus intereses resolver esta situación lo más rápidamente posible. Haremos todo lo que podamos para lograrlo, sin embargo, advierto que habrá graves consecuencias si no somos capaces de resolverlo rápidamente.